¿Qué pasa fanwear? Uno rapidito hoy. Seis cosas de rollito motero, café racer, scrambler que te pueden gustar mucho. Primero, más rápido, camisetas de motocross. Técnicas para llevar pues ya sea haciendo enduro o a lo mejor en un día de verano si no quieres llevar la chaqueta, aunque nunca te recomendamos que vayas sin chaqueta en moto. Lo único para una foto de Instagram, pero nada más, siempre con chaqueta que el asfalto quema. Segunda cosa, ya las conoces, las botas Blankstone. Son las botas más cómodas del mundo. Tienen protección antifricción, digamos, en el caso de que tengas una caída en moto, pues no te vas a limar el pie, lo cual es súper importante porque es de lo primero que va a tocar el suelo en caso de caída. Son impermeables y súper, súper cómodas. Lo repito porque de verdad es espectacular. Seguimos. Bueno, guantes hechos a mano, valga la redundancia, de la marca Grifter en América, en Glowsville. Es una antigua ciudad a las afueras de Nueva York que se dedicaba en los años 50 a hacer guantes. Y esta gente de Grifter ha querido recuperar la forma de hacer guantes de manera manual con estos pedazos de guantes. Yo los tengo de color negro y son súper, súper, súper cómodos. Disponibles en talla de la XL a la S. Siguiente. Una camiseta también del estilo como la que llevo puesta de motocross, pero en este caso de la marca Deus en algodón. Es un poquito más retro y también con un acabado en mate. La tenemos disponible en cuatro colores. Dos de ellos en rebajas del 40%. Recuerda, Deus es máquina de verano al 40% de descuento en regalifanware.es y también en nuestra tienda física aquí en Gran Canaria. Lo enviamos a todo el mundo. Siguiente. Un detallito bastante curioso. Lo tengo yo puesto. Es una pulserita que es una especie de llave inglesa, digamos, hecha pulsera. La tenemos disponible en cuatro colores que serían acero, plata, negro y dorado. También la tenemos disponible con la llave por los dos lados. Interesante. Por último, esta espectacular chaqueta de Norton, de cuero. Ya directamente viene envejecido. Me lo voy a probar porque esto es de coleccionista. ¿Qué te parece? Ya sea en verano o en invierno, siempre es muy importante ir protegido en moto. Con sus bolsillitos, tanto externos como internos, con esto irás protegido contra caídas en el asfalto. Y poco más por hoy, fanwears. Nos vemos la semana que viene, o a lo mejor al final de esta semana, con otro vídeo para que puedas ver todas las novedades de regalifanware. No olvides suscribirte, darle like y comentar. Es muy importante para nosotros que nos dejes likes y comentarios, ya que si no, Instagram y YouTube no va a enseñar estos vídeos. Y como bien sabes, esto es un curro que nadie ahora mismo está haciendo. Así que por favor, valóralo y coméntanos y déjanos feedback para que Instagram no destruya todos nuestros esfuerzos para que tú veas las novedades. ¡Hasta la próxima, fanwears!